El tema de los arqueros, un entrenador de arqueros me dijo, hombre, yo le pregunté, ¿quién va a tapar? Montero Vargas, me dijo Vargas, y hay una razón poderosa. En el tema de los arqueros, Colombia está presionando arriba. La defensa de Colombia la está parando en esta Copa América en mitad de cancha. Es un equipo corto, pero del medio hacia arriba. Cuando hay tanto espacio, es mucho más importante un arquero que sabe con los pies, como Camilo Vargas, que Montero. Pero yo no creo que esta sea una situación que sea muy... Lo de Colombia no lo veo tan... que tengamos que ver con un arquero libero. Lo de Colombia tenemos que... creo que eso es lo que ha mejorado Colombia. Lo que pasa es que no nos han atacado. No, que presiona bien. No nos han atacado. No nos han atacado. ¿Quién nos ha atacado? Me dan... Argentina llegó dos meses en el partido. Me dan un poco de tiempo. Cataruna y Paraguayuna. Me dan un poco de tiempo, por favor. Sí, señor. Gracias, muy amable. Lo que yo pienso, que creo que ha mejorado Colombia, es que cuando pierde la pelota, hace presión. Y es muy solidario. Y después regresa, pero regresa bien. Yo sí me pongo a pensar... La única jugada, creo que fue la de Espina con Agüero contra Argentina, donde él salió fuera del área. Pero después no veo a ningún arquero en ningún momento. Sí, que entre otras cosas fue una pelota que se perdió en la mitad. Exacto. Que nos agarraron mal parados. Exacto, que no fue por presión siquiera. No fue... Exacto. Fue una situación de juego nuestro que la perdimos. Entonces, yo creo que el equipo sigue siendo... Y ahí nosotros hablamos ayer sobre la solidez defensiva. Y la solidez defensiva porque el equipo regresa y pasa línea a balón muy rápido. Pero ellos han atacado no porque los rivales no han tenido con qué, sino porque Colombia se ha parado un cuchillo.